¡Ajá, já! ¡Ay, cariño! ¡Es de la orquesta, los flamencos! ¡Víjelo! ¡Ajá! ¡Mira! Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito ¡Ajá, já! ¡Es de la orquesta, los flamencos! Cariño Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, nunca, pero nunca Te abandones, cariñito Nunca, 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 te abandones, cariñito ¡Ay, cariño! ¡Ajá! ¡Esto es el flamenco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cariño! ¡Ajá! ¡Ay, cariño! ¡Gracias!